En el video de hoy, estamos en la escuela tranquilamente hasta que de pronto nos damos cuenta de que no hay ningún alumno Y todos se han convertido en zombies, ¿sobreviviremos? Comenta zombies y les dejo un reto de 10.000 likes ¡Comencemos! Bueno niños, ya se acabó la clase, espero que les haya quedado muy bien el tema Las tareas ahí se las mando por correo, así que ya pueden ir a su recreo ¡Papín! ¡Qué aburrido la escuela! ¡Ay, aquí se sentó una chica! ¿Qué estás haciendo, degenerado? ¿Alumno Silvio puede poner otra vez su cara ahí? ¿Por qué? ¿Cómo? Claro profesor, lo que sea por puntos extras A ver, claro que sí ¡Qué estamos haciendo, loco! Le estamos haciendo las baldas ¿De qué? ¿Envidia, envidia o qué? Vamos a la cafetería que tengo hambre, por favor ¿Y dónde están todos? Mira, mira por la ventana, hay un montón de niños jugando en el receso ¡Ese se está comiendo al otro! ¡Ey! Pero esa chica se mueve muy raro ¡Qué juegos tan raros de esta generación! Bueno, está bien, está bien Bueno, vamos abajo a comer, ¿no? Podríamos ir a la biblioteca o a la cafetería Oye, pero es que soy nuevo en esta escuela y no sé dónde es eso Yo también soy nuevo Yo también soy nuevo Bueno, vamos a investigar entonces Mira, aquí, 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 aquí hay un salón bien bonito ¿Y para qué queremos entrar a otro salón? Literalmente acabamos de venir a un salón No sé, está bonito, nunca he venido aquí ¿What? Miren, amigos, si viene una chica Hola, no me gusta tu forma de caminar ¡Hola! ¡What? ¡A la madre! ¡Pinche, niño! ¡Respetala! ¡What? ¡Qué hijo! ¡Garda! ¿Pero qué haces, abuelo? ¿Por qué la matas? Solamente camina muy feo No, yo protejo a mis estudiantes Ustedes no les puede pasar nada Pero esa era una maestra Creo que quería besarte ¡Upsi! Hay alguien ahí al fondo también ¡Eh! ¡Es Ricky! ¡Hola, Ricky! ¿Ricky Martin? ¡Ay, qué es esto! ¡What! ¡Amigos! ¡Me golpea! ¡Viejo, viejo! ¿Qué es eso? Abuelito Ya No se preocupen, niños, lo dice el viejito ¡Hola! No se preocupen, lo dice el viejito con una metralleta ¡Son los zombies! ¿Qué son? ¿Qué está pasando? ¡Son zombies! Oigan, tenemos pistolas en nuestro inventario Yo quiero un chango Yo siempre traído ¡Pégale, pégale! ¡A ver! ¡Ah! Con razón, todos se fueron Todos se convirtieron en zombies Oye, pero el viejo ya lo sabía, ¿eh? ¿Pero podemos contarnos en el salón? No, yo no sabía nada, lo juro ¡Eh! ¡Sí lo sabía, por eso venía conmigo! Está perfecto, ¿eh? Este salón está perfecto porque aquí le puedes cerrar la puerta ¡Escóndanse! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vácelos! ¡Hay que enfrentarnos a todos! ¡Yunico, ¿a dónde estás? ¡Vácelos alumnos! ¡Pablo! ¡Por favor, niños, respeto! ¡Los hitos, Airon! ¡Ahí hay un coche! ¡Vámonos en el coche! ¡¿Dónde?! Yo estoy en nuestra segura Miren, aquí podemos subir Hay una tabla Oigan, no se alejen de mí A ver ¿Dónde? ¿Por qué todos se convirtieron en zombies? Creo que perdimos al Dani, ¿eh? Yo lo veo No, de abajo Les cayeron a los frijoles ¿What? ¿Unos zombies convirtieron a todo el mundo en zombies? Exacto, fue el viejo Los frijoles estaban echados a perder Y todos se convirtieron en zombies El hotel a unos científicos se les escapó un germen En una vaca Y tuvieron que matar a todas las vacas Para que no se propagara, ¿sabían? ¡No, no sabía! ¡What the fuck! ¡Malito viejo! ¡Pobres vacas! No, yo no hice nada Yo solo cociné los frijoles con rata Yo creo que eso debe ser ¿Por qué cocinas frijoles con rata? No, pero descuiden Yo vi, yo vi Le quitó la piel a la rata ¡Ah! Sí, sí ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Sí! Chicos, yo digo que mejor nos vayamos Es el día 2 Y no encuentro ninguna salida Así que hay que irnos ¡Pancracio, tú sabes conducir! ¡Vámonos! ¡Abi, acóntate un rojo! ¡Claro, claro! ¡Claro, sí! ¡Claro, sí! ¡Claro, abuela! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿A dónde llegamos? ¿Dónde está Pancracio? Estamos en los fuentes Pero el viejo ¡Ah, está allá! Está con Pérmol ¡Aquí estoy! Condució re mal, boludo ¡Miren aquí más zombies! ¡Mátelos! ¡Mátelos súbditos! ¡Abi, pero estréguenlos! ¿Dónde salen los súbditos? ¡Tíos! ¿Cómo que los súbditos? ¿Acaso estamos con la reina? ¡No! ¡Mátelos a todos! Todos están aquí Todos los que me caen mal ¡Mátelos! ¡Mátelos ya, boludo! ¡Mátelos! ¡No, allá! ¡Ella sí me cae bien! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Me comen! ¿Qué pedo? Hay un güey aquí Con un sniper bien perrón, chicos ¿Quién les enseñó a matar así? Tan despiadadamente El viejo ¡Pancracio! ¡Pancracio! ¡Estás enfermo! Es que te recuerda Que tú te enfermaste, Manta Y no fuiste a la clase de disparos ¡What! No sabía que era legal eso Pues no, no es legal Pero así me van a dormir ¡Dania, muérete! ¿What the fuck? Se llama Yuyuk O sea que este güey Estuvo en la serie ¡A la madre! ¡Ese güey trae el feynchuy bien alto! ¿Pero por qué grites? ¿Por qué grites? ¡Lenta, no grites! ¿Cómo no voy a gritar? ¿No ves que estamos peleando con zombies? ¡Trae el virus corto! ¡Mátelos! No te matas el virus Te mata la neumonía, mija, corre ¡No, el profesor! En esta época ya hasta el estrés También te mata ¡Mira! Pero no hemos encontrado A la novia de Bermond ¿Dónde está? ¡Ah, la novia de Bermond! ¿Ya la mataste? La novia es una fantasma ¡Ah, ya! Es una fantasma porque la mató, Silvio Por eso es un fantasma Silvio, no te preocupes, mi amor Yo te salvaré ¡Ay, está preocupadísimo! Yo te salvo Te preocupé mucho ¡Ay, sí! ¡Ah, gracias! Muchas gracias De nada, de nada No te preocupes a mi lado No te pasará nada Chiqui Baby ¡Ay, por qué no me haces eso, viejito! ¡No, Tani! ¿Qué le está pasando al otro? ¡No! ¡No, me lo mata! ¡Oh! ¡De oración! ¡A la madre, la madre! ¡Va a correr! ¡Va a correr! ¡Lo van a matar, amigos! ¡Lo van a matar! ¡Me lo maten! ¡Que lo maten! ¡Vamos a dar un favor! Oye, qué grosero Estamos con Kim Jong-un ¿Dónde está? ¿Dónde está el amor? ¡Ah, cantante de Kim Jong-un! ¡Ese mero! ¡Ahí está el Kim Jong-un! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ey, es Tania! ¡Hola, Tania! ¡Va a Tania! ¡Va a Tania! ¡Ya no es Tania, ahora es Tania! ¡Qué era buena, Lumi! ¡Ay, no puede ser! ¡Ella es lisa de Blackpink! ¿Qué hace viva? ¡Ah, no, no es lisa de Blackpink! ¡Nivel 62! ¡Hala! ¡Miren su arma! ¡Qué bonita! ¡Ah! ¿Qué le pasa a su arma? ¡Está bien grande! ¡Oh! ¡A ver! ¡Y le brilla! ¡Ay! En promedio, la verdad es que tampoco le pongo mucho brillantina Yo también la aceito ¡Tú no! Hablo de ella, de Jong-un! No iba con ella en su clase, así que no era con nosotros ¿Se llama Chang-un? ¡Mótenlos a todos! ¡Porque están felices! ¡Oberíamos estar llorando! ¡Porque no lo hay que ser! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Está complicado! ¡Ay, qué tristeza! ¡Sigo vivo! Ya no tengo que placificar los exámenes Oye, viejo, pero con esto sí sacamos 10, ¿no? ¡Oh, no! ¡Defende! ¡Ay, cómo que depende! ¡Ya casi sobrevivimos otro día! ¡Pues es posible! ¡Ah, qué me gusta matar todos! Oigan, hay un Airbnb para dormir aquí, ya estoy cansado ¡Ah, no sé! ¡No! Ya es de día, Silvio, ya es de día Hola, ese señor, así que mata Mátalos a todos, ya no quiero estar aquí Sepáralos, écheles agua Otra agua Hay que echarles agua Hay que echarles agua bendita Porque el agua bendita no creo que les haga nada Hola, tía Juanita Tía número 11, pitacuara 45-46 Estoy cansada de matar zombies Yo no quiero ¿Cómo puedes aguantar tanta pancrasia? Estoy harta ¿Y si nos matamos? No Somos la última raza de la humanidad Cierto, hay un niño allá al fondo Hay un niño allá solito, peleando Por favor, tenemos que llegar a Tuxcla ¿Por qué quieres llegar a Tuxcla? Nada más porque dice que está bonito ahí Me lo dijo un güey de Coahuila y yo le conocí a ese güey Bueno No, no Mátenlo Listo Hay muchos, cada vez hay más What the fuck Esto es una locura Madre mía Joder, ¿qué te pasa? Tengo que sobrevive, es un huevo podrido Se le activó el modo doblaje a Permon, ayuda Ya se le notan los 30 ¿Por qué lo dices, tía? Ya se le intenta, yo estoy fallando Valiendo a Tuxcla Bueno, llevamos el día 11 Y ya estás entrando en decadencia mental Sí, no sé No sé cuánto tiempo va a durar así Llevo 11 días sin cagar, chicos ¡Ay, ya, horror! Ya, los Hostia, eso es que no está bien, Abego Mira, escuérdate aquí Aquí, aquí ¿A qué puedes hacer? Ah, mira, aquí Vale, párate aquí Ay, todos hacemos casita Hacemos casita, hermano Apúrate, caga, rápido Quiero escapar Rápido, cárgame Hacemos casita Juan Sube, sube, Silvia Yo también quiero escapar ¡Ay, no! What the fuck Estoy volando prácticamente No se puede No se puede Bueno, me voy a ir a subir este cartel A lo mejor este cartel sí puedo No, no se puede ¿Vas a cagar encima del cartel? No, pero puedo pararme No, Dios mío, no podemos No, no dejan No se puede en el aire acondicionado ¿Aire acondicionado? ¿Dónde hay aire acondicionado? Hermano está delirando ¿Estás bien? Allí detrás Detrás de ese edificio Oiga, no entra a la tienda En la tienda no vienen comida Escondeo, escondeo El dependiente es un zopi No puede ser Mira, hola Bueno, fácil Tiene Oreo ¿Me puede dar unas Oreos, por favor? Es que tengo hambre ¡Es la suya! ¡A la madre! Ahí tiene su Oreo ¡Ay, tiene Pringles! ¡Gracias! ¡Bringles! ¡Hay Pringles! Sí, Pringles Mira, tienen pie ¡Miria sandía! ¿Esto qué es? Es cebolla, ¿no? Cebolla morada Ah, cebolla morada, naranja Y ya no hay nada Todos saquearon todo lo bueno ¿No te gusta la sandía? No, yo quiero pizza, ¿sabes? Es lo que quiero yo ¡Ah, es la apocalipsis Si quiere una pizza, mírala Ay, no vengas conmigo Yo me estoy escondiendo ¡Vengan todos! ¡Mátanos! ¡Mátanos! No se preocupen ¡Mátanos! ¡No se preocupen! Ya se me fue la morada El único que quiere sobrevivir ¡Eso es el espiritulita! Oye, ¿te das cuenta Que somos la única pareja Que puede repobrar el mundo? Seremos como Adán y Eva Bueno, sálvate ¡Mátelo! ¿Y esa chica por qué va? ¿A mí o a los zombies? ¿A los zombies? Ah, sí ¿Por qué te lo pensaste? No, no me lo pensé ¿Y dónde están los chicos? Mira, quedan 30 segundos Ya casi Sobrevivimos a esta persecución Matadora, matadurísima Espero sobrevivir Matadurísima ¡Sí! ¡Juanito! Benito, camela Benito, camela ¡Ya lo logramos! ¡Ya lo logramos! ¡Ya los zombies! ¡Sobre un mimimos al apocalipsis! ¡Adiós!